Buenas tardes, primero quiero agradecer la presencia de los empresarios, Rafael y Roberto y por venir desde luego de España. Y también agradecer a mi hermano Luis Ongesay, presidente del radio Jovenpao. Y Sonia y Elena, sus modelos, por venir a brillar nuestro evento. Y todos los funcionarios que trabajaron sin pagar para inaugurar esta linda tienda. Gracias. 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 Gracias por venir todos y disfrutem, espero que hoy y gracias. 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 Venezuela y Colombia. Venezuela y Colombia. Y la idea y el éxito de este formato es brindar y otorgar a la gente la posibilidad de comprar marca de buena calidad ropa, de buena calidad. A precios low cost. A precios muy bajos. Low cost. Sí. Así. Ese es el secreto del éxito de estas unidades de negocio. ¿Qué hacen? Súper lindo. Increíble. Todas las prendas, chicas. Aprovechen. Están todas las prendas geniales. Todos los looks fueron increíbles. Y toda la tendencia o todo el invierno. Yo sé que cuesta un poco acá en Paraguay por el clima, ¿verdad? Pero hubieron looks muy adaptables a nuestro clima. Entonces les invito a todos que hoy empiecen, miren un poco y que pongan su personalidad también a cada uno, ¿verdad? Para estar con mi casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.